Hola a todos y bienvenidos a Astoria Aventuras de Blackwood. Continuamos con Ghostwire Tokio. Tengo curiosidad qué pasa con el santuario este de Starrevenia. A ver, qué le pasa al santuario a Starrevenia. La niebla que expulsa esta cosa debe de haberlo conectado con el inframundo. Pero esto no es misión principal. La misión principal está ahí. Emocionante. Esto comunica con el inframundo. Una vez dentro, no será fácil salir. ¿Estás preparado? ¿Quieres una misión larga de estas como la de la chica? Eres más valiente de lo que me pensaba. Nada. Solamente soy un tocapelota suicida. Y enouch adiós. Oh, Corruzione? Corruzione, Corruzione... Corrupción, te quiero. Como me separen me cabreo. Corrupción, te quiero. A ver, el problema es que claro, la corrupción es un problema. No he visto la corrupción hasta que ha sido demasiado tarde y ya he entrado en combate. Pero ese combate no es difícil. No me cuentes películas. No me cuentes películas. ¡Suscríbete al canal! 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 Unas enemigas interesantes. ¡Lo conseguimos! Aún hay que purificar el árbol. Es todo un espectáculo. Vaya. ¡Ah, sí! ¡Alergia! Ojalá pudiera enseñárselo a Mari. Claro, ven aquí, hermanita. Vamos a pelear contra mujeres gigantes con tijeras enormes para ver florecer los cerezos. No es lo que todos queremos. O sea que me estáis diciendo que no puedo llegar allí. No puedo llegar a la torre de Tokio. A ver, hay un espíritu por ahí. Cuéntenme sus problemas y sus cuitas. ¿Dónde se habrá metido, tío? ¡Tío! Se me ha escapado el perro. Es el mejor amigo que tengo. Aunque no es un perro cualquiera. Habla como las personas. E incluso tiene carácter. ¡Oh, dioses! Si este tío no se está quedando con nosotros, quizá tenga algo que ver con los malos. Un perro con cara de humano que habla. Eso no es. Parece un perro normal y corriente. Pues déjalo y continuemos. No. No. Mejor pórtate bien. Siento la presencia de visitantes hostiles. Mantente alerta. Vale. ¿Y este? ¡Oh, dioses! ¡El hermano! Es mejor soltarlo. No podemos llevarlo de vuelta. Pues sí. ¿Qué le estáis haciendo a mi perro? ¡Alejaos de él! ¡Oh, dioses! ¡Cuán perturbadores! ¿Dónde están saliendo? Supongo que no nos queda otra. Por favor, ahora enjúntense. Gracias. Gracias por su colaboración. ¿Quieres absorber sus almas? No, no, no vengas. No vengas. Falta tu colega. Un poquito más. Ahí. ¡Perfecto! A ver, tío. A ver, tú. Ven aquí. Ven aquí. No seas tímido. Venga. Ahora sí. Sonreír. Perfecto. Y ahora tú. ¿Qué es eso de insultar a los perros diciendo que eso es un perro? Sí, sí, sí. Disuélvase. Ya no tengo que vivir como el perro de mi hermano. Disuélvase. Es una orden. ¿Qué clase de persona trata a su hermano como a un perro? Alguien opuesto a ti que intenta salvar a tu hermana. Bueno, al menos espero ser mejor que ese tipo. Hay un gran espectro de comportamientos entre lo que hacía ese tipo y tú. Vaya tela. Un perro con cara humana. La sabana asfixiante. No te metas putas de... Oh, dioses. O sea, que ese es el origen de la sabana. Asustar a los niños pequeños de... Hay una sabana que si te acuestas tarde te matará. Me había emocionado pensando que era la... La gente nebulosa. Oh, dioses, no. Una TikToker. ¿Espiritual? ¿Qué leches significa eso? ¿Oís las voces de los ángeles guardianes? Son muy espirituales, ¿eh? No sé yo si lo consideraría un ángel guardián. Da, da igual. Soy Osorez Canudad, bloguera ocultista. Seguro que me conocéis. No. ¿Montaña del miedo? ¿Te llamas así? Olvídalo. Tengo que pedirlo a favor. Como os he ido diciendo, mi apartamento se ha vuelto bastante espiritual, ¿vale? No lo habéis dicho. ¿Demasiado espiritual? Eso no suena nada bien. Eso suena divertido. A mí me da bastante mala espina. A mí no. Cuando os ocupéis de ello, ¿sus daré el trato hecho? De acuerdo. Puede que merezca la pena echar un ojo. A ver, dame... La casa de los espáticos. Uh. Suena divertido. ¿Quiereis vosotros? Para que se siente bastante espiritual. Cierro la boca. Tú, ¿verdad? ¿Tú deberías pasarse a filmuar? Veo que no. Bueno A la suerte ¿Tú eres bastante espiritual? Pues una TikToker Este edificio está bastante bien últimamente No Usa de las escaleras si no te importa Y si te importa también las usaré Este talismán está al revés Perfecto Ya percibo la presencia de algo maligno ahí Dales una paliza espiritual Oh sí, dale Los espíritus No hay nada como un baño con velas Si tanto te gustan las velas Pásate por el cementerio ¿Qué tendría pensado hacer? ¿Alguna especie de aromaterapia rara? Pender ese fuego con el gel Yo qué sé Es decir, tanta vela Y tanta cosa Seguro que incluso el jabón arde ¡Qué pu...! Incluso tiene un muñeco de paja ahí Empalado O sea, está perturbada A ver, mírame fijamente ¿Podéis cerrar la vista? Por todos los Adiós, eh O sea, a lo mejor le gustaba que la mirasen mientras se bañaba Como los tiktokes son... Mira Mira, esto es del Kodama Hay gente... Hay gente en internet que está a un paso del servicio ¿Por qué estoy levantando el... Espera ¿Por qué tiene libros...? Es decir, no son revistas, son libros Y una vela Tienes una luz ahí Tienes una vela cerca del techo para que se queme Que eso no es piedra Que eso no es piedra, no es azulejo Esto es un puñetero cuarto de baño, el azul Que no te levantes El suelo bien, pero... Pero es que la pared Es cemento pintado, vale No hay cuadros ¿Pero una parte de arriba? A ver, cérdate ¿Esto es cemento? Eh, puede ser cemento Lo de arriba puede ser cemento Yo que sé Yo que sé Yo ya... Yo ya... O sea... Yo que no puedo ¡Oh, dioses! ¿Qué hace ese gran muñeco de paja en la cama? ¿A lo mejor es muy espiritual? Es... Es un muñeco de compañía No juzgues Los tiene de todas las formas y tamaño O por todos los... Jamás había visto un muñeco de paja tan enorme Ya podrían ponerlo en el campo Daría el pego de espantapájaros Oh, dios Usa la visión espectral A ver qué descubrir No, no, es más divertido Es más divertido así Más muñecos Dice que tener limpias las cañerías es bueno para el Feng Shui Dudo que la limpieza sea el problema Que tiene... Tiene un hacha Oh... Oh... ¿Está haciendo muñecos malditos? Mágicos, más bien Creo que no ha dicho nada de maldiciones Cierto, lo que le va es lo espiritual A mí este armario me parece espiritual Seguro que atrae a los bichos raros, no hay duda Un kimono, bonito Lo que son los... No, 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 no entiendo Un mazo, clavos, es decir Tú... Sabemos serios Es un... ¿Me pasas el bolso que extraña el baño? Sí Y te encuentras un mazo y unos cabosites Ahí está la puerta Libertad Elijo vivir Creo que retransmitía desde esta habitación Con esa cámara de fotos, no Creo que ella es un caso especial Hay un finco, un tres, un cinco Se sentaba aquí y... ¿Qué es? La ánega triburo de... Espectral O sea Hola corazones Soy el guardián de este armario sagrado Ajá Sin mí estaría plagado de todo tipo de insectos Vale Deberíamos preocuparnos Solo es un espectro, púrgalo Tú descanses, o sea, tú no pareces una maldición Tú pareces, no sé El exterminador, yo que sé De los que he visto, no eres el más preocupante Solo te encuentras de los... Eres el espectro antipolillas, realmente Bueno, después de haber pulgado a Napol Oh dioses, espera Esto es... Amorísima Lo está usando de almohada Oh dioses, esta... No... No quiero... Oh dioses Oh dioses Esta... No... Lo siento Lo siento No? No... 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 Menos mal... No... 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 Hay más Siento como si nos vigilaran desde el balcón Hay algo ahí? En fin. No lo sé, yo ya, yo no, no, no puedo. Sí. La cosa está mucho mejor sin todos esos asquerosos espectro. Tú eres un espectro, pero bueno, vete, vete, vete. Tú, tú, tú sé feliz, tú lo tuyo. Yo ya... Dame tú, porque juntas. Hemos recuperado el control de tu apartamento. Vaya, gracias. No sé qué habría sido de mí sin vosotros. Por cierto, ¿por qué tu piso parece un circo? Pensé que si parecía más espiritual, podría... Nah, te salió el tiro por la culata. En fin, asunto resuelto, caso cerrado. Y ahora, ¿vas a cruzar o qué? Ah, sí, gracias. Hasta luego. Dale like y suscríbete. Tú, tú, tú dale like. O no. O sea, no sé. Denuncia su canal. A mí me da igual ya. Yo... Yo ya... Ya, ya paso. Yo no... Eso... Eso no es salud. Eso no... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido WatchGuard Tokyo. Y esto ha sido La Chava Aventuras de Blackboard. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.